¿Qué es lo que ocurre en Perú? Ha jurado precisamente el presidente Vizcarra, después de todos los incidentes, después de la renuncia de la vicepresidenta, después de las movilizaciones, que se haya presentado un respaldo por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, esta jornada el presidente Vizcarra ha juramentado al nuevo gabinete ministerial. Todavía está tensa la situación en Perú. Este martes, custodado por la Policía Nacional, quien solo permitía el ingreso de congresistas que forman parte de la Comisión Permanente, órgano que, de acuerdo a la Constitución, asume la función del legislativo, el mandatario peruano también reiteró la convocatoria a elecciones legislativas para el mes de enero de 2020, apegándose al plazo que establece la Constitución en Perú. En este sentido, el Frente Amplio presentó una denuncia contra Mercedes Araoz, Pedro Lachea y Milagro Salazar por su pasión de funciones.